¿Qué tal amigos de Facebook, YouTube y todas las redes sociales en las cuales nos encontramos la Casa del Perro? El día de hoy vamos a hacer entrega del único Bulldog francés a petición de mi amigo Didier Barrera Rendón de A.B. Corral del país de Colombia. Bueno, pues vamos a dejar evidencia de que los ejemplares los entrego en perfectas condiciones. Este video cabe señalar que este video va a ser subido a la red social. Son cuatro ganchos y una hembra. En perfectas condiciones. Cuéntame. Cuéntame. Cuéntame, como está más grande lo voy a meter abajo. Sí, sí, ves que vienen llenitos. Hembra. Este es el enano. Macho. Bueno, amigo Marcos, pues le hago entrega de estos ejemplares. Ahí van, aquí tu brother ya verificó que van en buen estado. Y pues yo creo que sería todo. Y le agradezco su atención a todos los amigos de las redes sociales. Los cuales nos siguen a la Casa del Perro Oaxaca. Hasta la próxima.